Que yo me inspiro aquí con mi canto Que va, el gran desfile de las mamitas ya mismo va a comenzar Y con la salsa que yo te traigo nadie se va a poder aguantar Con mi orquesta conocida por sabor Te tocaremos con entusiasmo y de corazón que tuve Oye mi ritmo, ay, ponte a gozar Mira que en la noche es corta, ay me encantó los aguarachas Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Ay, pero que aquí en la noche es corta, me encantó los aguarachas Ay, no te guíes en una esquina y no seas tan curiosa Ay, ponte a bailar mi ritmo, ay que no me mira difícil por todo Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Ay, pero que ponte a gozar ahora Que en la noche es corta, me encantó los aguarachas Ay, déjalo, que tú vas, ay déjalo, que ponga un pie Porque yo quiero que baile, ay mi sabroso y rico, bebe Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Que en la noche es corta, me encantó los aguarachas Ay, pero que Antonio Tapia se lo escribió Y a ese canal este lo está cantando Pero que ponte a gozar ahora Ay, que esto ya se está acabando Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Ay, pero que ponga de la puerta y entrará Ay, pero en con alenco, en con alenco, dale la puerta y entrará Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Que en la noche es corta, me encantó los aguarachas Ay, pero que venga y monta mi caballito Ay, venga y monta, mi caballito Ay, venga y monta y monta el ojo Pero que monta, monta, ay que monta el ojo En la noche es corta, me encantó los aguarachas ¡Gracias!